Dos hermanitos de solo 3 y 6 años de edad murieron carcinados luego que un incendio consumiera su humilde vivienda ubicada en la invasión Mercado Mayorista a espaldas del cementerio del distrito de Santa. Su madre, quien se encontraba junto a los menores al momento del siniestro, intentó salvarnos de las líneas de fuego. Sin embargo, todo esfuerzo fue en vano, pues pese a las quemaduras que sufrió, solo logró rescatar a un menor de 4 meses de nacido. El juego que estaba mal no se podía salvar. No podían sacarlo. No podían sacarlo. Los niños gritaban, decían. La señora decía, eso provoco. No es que haya dejado mi vela prendida. Gritaba, pues desesperadamente gritaba. No es, decía, no es. Vayan ustedes a auxiliarme. Decía que aquí es mi homologo provocado, mi casita. Es el único que decía así. Velas no ha habido, velas no ha habido. Velas la hay apagado todo, decía. No ha habido. Vayan a averiguar quién lo ha quemado, decía. El incendio de razón no mismo de vivienda construida con esteras y pangos y se llevaron los dos angelitos identificados con las iniciales de DBM de 3 años y HBM de 6. Y según información de testigos, habría sido provocado por una vela encendida. Natalie Méndez, madre de los menores, presa de la desesperación, denunció que este incendio habría sido provocado debido a que, según refirió, escuchó el estreno de una moto lineal al momento que se inició. Los restos de los dos hermanitos serán velados en la casa de sus abuelos, ubicada en el Girón, Guayaga, número 142, Manzana C, en lote 8, Casco Urbano de Santa.